Bienvenido al canal de YouTube más importante de Colombia, donde conocerás todos los resultados de tus loterías y chances favoritos. Contamos con una página web, elresultado.com.co, donde puedes confirmar tus resultados. Este es el resultado del Paisita 1, día del viernes 2 de febrero del 2024. El resultado es... Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co.